¿Qué es la querella? No es verdad esto y no es verdad lo que tengo en Cataluña, es decir, porque he leído que en alguna cuenta corriente mía tengo 200.000 euros, pues le aseguro que no es verdad que yo tenga en una cuenta corriente 200.000 euros. Y iremos haciendo el trabajo en la justicia y lo que sí que yo pido y exijo es que todo el mundo tome, primero, el periodismo no puede ser un periodismo sobre noticias no contrastadas. Segunda cosa, la información que dicen que sale de la policía, pues a mí me deja alucinado que una información no contrastada se haga pública a través de un periódico. Me parece que son maneras de actuar que no son serias y voy a intentar actuar con toda la fuerza que pueda contra estas prácticas. No, ya no me espero nada porque desde que me desperté ayer que resulta que tenía 13 millones en una cuenta, pues comprenderá que uno se queda alucinado. Porque ahora a mí lo que me interesa es que se haga el 9 de noviembre y por tanto no me voy a explayar en lo que yo creo que pasa. No, 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 esto son percepciones personales mías, esto yo creo que es un ataque directo que no sé por qué sale, pero lo aclararemos.